Ella elegía canciones en un pasadiscos Yo que tomaba un café en el mostrador Y que dejó una moneda y su mano temblaba Pero a pesar del murmullo mi voz escuché Luego encendí un cigarrillo para que me vieras Ella seguía escuchando en el disco mi voz Quise acercarme a su lado para sonreírle Y que lloraba bajito por esta canción Porque llorar en el amor es así como viene si marchía No hay solución, solo queda el recuerdo de alguna canción Porque llorar en el amor es así como viene si marchía Tronto verás que lo que te ha pasado se habrá de olvidar Ella seguía apoyada envuelta en su pena Pero al volverse de pronto me reconoció Y fue acercándome lento entre la gente Vi que sus ojos hablaban de la soledad Y con dulzura le dije a todos nos pasa Quise explicarle a mi modo de aquella canción No la compuse para que llorara una niña Yo de saberlo no habría cantado jamás Porque llorar en el amor es así como viene si marchía No hay solución, solo queda el recuerdo de alguna canción Porque llorar en el amor es así como viene si marchía Pronto verás que lo que te ha pasado se habrá de olvidar Porque llorar en el amor es así como viene si marchía No hay solución, solo queda el recuerdo de alguna canción Porque llorar en el amor es así como viene si marchía Pronto verás que lo que te ha pasado se habrá de olvidar No hay solución, solo queda el recuerdo de alguna canción Música ¡Gracias!